Ya lo vieron que llegó, por cierto en un trozco no no Con su gente bien alquilo, para cualquier atorón Agarre ese de donde puedan, porque ya llegó el patrón Carga su cuerno de chido, le encanta de corazón Arremanga donde sea, según sea la situación Les diré de quien les hablo, le dicen C-22 Esta gente es muy violenta, por si les quieren llegar Mejor piensen a mis compas, no se les puede ganar Porque son de mucho arranque, nacieron para amar Las puertas ya están cerradas, la fiesta ya comenzó Que suene fuerte la banda, porque alegre está el patrón No olviden estar alertas, hay que cuidar al Señor Me voy para una misión, la plaza voy a cuidar Dios te encargo mi familia, yo me la voy a repar Madrecita desde el cielo, mándame tu bendición Esta gente es muy violenta, por si les quieren llegar Mejor piensen a mis compas, no se les puede ganar Porque son de mucho arranque, nacieron para matar Es un saludo, y traes no apparently se les puede ganar Solo a mis Vater, ahí está el pito, no se les duele